Estamos de vuelta con más de Panorama 5D, 7 minutos de las 7 de la noche, 24 grados la temperatura, la sensación térmica la misma. Tengo a dos entrevistados aquí con nosotros, así que le doy la bienvenida a Leticia Villamayor, ella es maratonista, y a Ángel Villamayor, él es futbolista del club de intermedia Fernando de la Mora, ambos tienen el coaching de la señora Azucena Martínez Luragui. Ambos, Leticia y Ángel, bienvenidos, ¿cómo están? Buenas tardes Florencia, muchas gracias por invitarnos al programa y esperamos poder ayudarles a ustedes, motivarles a seguir también con la práctica que nos enseñó Azucena, que es muy buena para nosotros dos, que somos deportistas y somos jóvenes. Bueno, antes, hola Leti, ¿cómo estás? Hola, Leti, ¿cuántos años tenés? Once. Ay, Dios mío, qué chiquita, qué diosa, qué hermosa, mi amor. Y vos, Ángel, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 17 años. Ah, bueno, ya estás grande. Sí, sí, sí. A poco de ser mayor de edad, querido. Bueno, cuéntenme ambos por qué buscaron esta ayuda, este coaching, y en este caso, de la señora Azucena, que la tuvimos de invitada dos veces aquí en el programa y siempre nos ayudó también a sentirnos mejor a nosotros mismos. Sí. Yo empecé primero con Azucena, la conocí en el año 2018, y ella fue la persona que me ayudó mucho a saber cómo manejar mis emociones, mis pensamientos, cómo saber analizar. Y en los momentos, en el deporte, como también en la vida cotidiana, saber cómo controlar y no engancharme a solamente un pensamiento. Y los pensamientos solamente ir analizando y saber que nosotros no somos nuestros pensamientos, nosotros somos la conciencia que está mirando lo que sucede. Y yo empecé con Azucena por problemas de estrés, porque llegó un momento en donde en las carreras yo me exigía demasiado en ganar, quería solamente ganar y ganar. Y me fui con ella y me ayudó bastante en controlar eso, controlar también mis frustraciones y también controlar eso del estrés. Lesslie, ¿cuándo empezaste a correr? Y yo empecé a los seis años, más o menos. ¡Wow! Empecé... ¿En chiquita? Sí. Empecé en una carrera donde mis papás se inscribieron. Me fui a acompañarles a ver y a mí me emocionó mucho eso de verles a niños de mi edad correr, hacer su calentamiento y después, o sea, me motivó mucho eso. Y entonces le dije a mi papá, yo quiero hacer atletismo. Entonces, me metieron en una escuela y todavía sigo ahí. Lesslie, vos comentaste y entregaste a Azucena por estos problemas de estrés. ¿Cuándo comenzaron? ¿A qué edad? ¿Y cómo te diste cuenta de que no era sano vivir para ganar una carrera? Y yo creo que era que empecé en el... con mi estrés empecé en el 2019, cuando tenía nueve años. Me hacía muy mal ese tema del estrés, o sea, me causaba... me daba náuseas y hasta me tuve que ir al hospital por esos problemas y después me dijeron que eran por problemas de estrés y me fui con Azucena y ahí ella me dijo que tengo que saber controlar y ella me ayudó mucho en eso. ¿Y cómo notaste este cambio de lo que vos eras en ese estrés de sentirte mal, de tener que ir a consultar a un médico, de hasta por ahí pensar en internarte? ¿Cómo cambia tu vida cuando empezaste este coaching con Azucena Martínez? Y la verdad que cambió mucho mi vida cuando me fui con Azucena, me... como dije, me ayudó demasiado ella y... o sea, siempre me ayuda en todo lo que necesito, me ayuda mucho. Y cambia... Bueno, y Ángel, vos empezaste primero, me decías... no sé si son hermanos. Sí, somos hermanos. Ok, y ahí, bueno, cuando tus padres habrán comentado o ella misma habrá comentado este problema, obviamente vos confiaste en Azucena. ¿Vos cómo llegás a ella y por qué problemas llegas? Yo más bien llegué para prepararme psicológicamente, estar bien preparado para todo lo que... todo lo que se venga en el deporte, porque también en el deporte influye la parte física, psicológica, hasta espiritualmente. Y con Azucena me fui para poder prepararme bien, para poder aguantar las subidas y bajones que hay en el fútbol. Por ejemplo, en una jugada no te sale bien y tenés que saber rápido cómo salir de esa situación en que una jugada te salió mal y para poder revertir esa situación y hacer bien la próxima jugada y estar concentrado en lo que haces en el deporte. ¿En qué posición lo has? Yo soy lateral derecho, en la defensa. Yo te digo una cosa, no entiendo nada de fútbol, te pregunté solamente para que la gente sepa. Sí, sí, sí. Mil disculpas. Pero bueno, me estabas contando, esto fue para una autoayuda. ¿Cómo ves el coaching y cómo mejoró tu vida? Para mí el coaching es muy importante, sobre todo en los jóvenes que en esta edad muchos están sufriendo de ansiedad, estrés, mucha autoexigencia, que tampoco es sano autoexigirse mucho, porque el deseo de solo querer ganar, 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 tampoco es bueno. Y a mí en lo personal me ayudó mucho, entrando en el deporte, también en la vida cotidiana, a saber manejar las frustraciones, porque eso es todo muy importante, no solamente en los deportistas, en todas las personas que necesitan de ayuda y que se están dando cuenta de que sufren de ansiedad y problemas psicológicos. Es muy importante y recomiendo mucho seguir un coaching. También el de Azucena, que es muy buena. Y también en el deporte, no solamente influye psicológico, también influye mucho en la alimentación, también en el descanso, sobre todo. En la alimentación, porque es importante, porque si no estás bien alimentado, tu cuerpo te puede fallar, te puede lesionar. Y en el sueño es para poder estar bien concentrado, bien lúcido, y eso. Y para reparar lo neuronal como lo físico. Sí, claro. Yo, sobre todo, practico la meditación, el mindfulness, que me enseñó Azucena, practico todos los días. Y eso es un momento de paz para mí, porque me siento pleno, me siento bien conmigo mismo, sobre todo. Y eso también me ayuda a sentir la automotivación que a veces los deportistas necesitamos. Ángel, ¿te acordás antes del mindfulness? ¿Cómo era tu día? ¿Cómo realizabas tu práctica en el fútbol? ¿Y cuáles fueron los cambios más notorios que vos viste cuando empezaste a hacer el mindfulness? Antes del mindfulness, la verdad que yo me autoexigía muchísimo. No me salían las jugadas y ya se me secaba la boca, ya no podía correr. Me fallaban hasta los músculos, para que veas hasta dónde llega. Me fallaban los músculos por la autoexigencia que yo me realizaba a mí mismo. Y después del mindfulness aprendí a poder manejar esos pensamientos, esas emociones que sentía en los partidos, donde hay mucha presión de parte del equipo, de parte de la gente que están viendo, de tus técnicos. Y después del mindfulness fue saber aguantar todo eso y así poder superarme cada vez más y ser mejor. Bueno, me contabas también que no solamente te ayudó en el aspecto del fútbol, sino también en tu vida diaria. ¿Van a la escuela ambos, al colegio? Sí, vamos al colegio. Yo estoy en segundo año y vos estás en sexto grado. ¿Y también les ayuda en la concentración y en poder comprender aún más las lecciones allí del colegio? Sí, sí, nos ayuda mucho también en el colegio, sobre todo cuando son épocas de exámenes, de concentración, que tenemos que estar bien concentrados en lo que estamos haciendo. Nos ayuda mucho por también las adversidades que uno enfrenta en los días, en la vida cotidiana, por ejemplo, no sé, problemas de estrés, de que no te sentís bien contigo mismo y sabes cómo solucionar esas adversidades, sabes qué hacer, cómo tranquilizarte, cómo volver al presente, cómo volver al presente, como siempre me enseñó Susana, que no hay que vivir en el pasado ni el futuro, tenés que estar en el presente. Bueno, ¿me quieren contar un poquitito de cómo es una clase de coaching, o cómo es un momento de coaching, cualquiera, por ahí desde el inicio o de ahora, cómo lo viven? Y la verdad que el coaching te ayuda mucho, te ayuda a superar tu estrés, o sea, manejar también, manejar la ansiedad, la baja autoestima, y cuando bajas al coaching, después de eso, o sea, sobre mi experiencia, te sentís en paz, te sentís bien, te sentís muy bien contigo mismo. ¿Cuántas veces tienes o cada cuánto tienen una clase de coaching? Y cuando yo iba a mis sesiones de coaching, tenía una vez cada dos semanas, y después fue, Azucena nos fue probando, también con seguimiento de mis padres, de cómo estamos comportándonos nosotros mismos, de cómo estamos superando las cuestiones que teníamos, de cómo fuimos evolucionando. Y cuando empecé, primera vez fue una vez, todas las semanas, y de a poco fuimos soltando un poco para ver cómo iba yo solo en el camino, si podía seguir bien o si necesitaba perfeccionar algunas cosas para poder estar bien, y hacer bien en las prácticas de mindfulness, de cómo iba yo con mi deporte, en mi vida cotidiana, y eso. Bueno, había tenido mucha concentración, de hecho, Lecky también lo contaba, de esas ganas, de esa fuerza interior, y quería saber si en algún momento tuvieron, o si siguen teniendo algún bajón, y si se les van las ganas de entrenar, y qué hacen para conseguirla. Sí, es muy, suele pasar mucho en los deportistas, sobre todo en estos tiempos difíciles de pandemia, que muchas cosas no siguen en pausa, por ejemplo, en el deporte, en el fútbol, hay muchos equipos que aún no siguen practicando, también el atletismo, y cuando hay veces que decís, ¿para qué voy a seguir entrenando si no hay nada? Y ahí es cuando entra lo que nos enseñó Susana, la automotivación, que tenés que tener bien en claro a dónde vas, qué querés conseguir, y a base de eso, poder sacar uno mismo su automotivación para poder seguir entrenando. Leti, ¿te pasa a vos? Sí, a mí me pasa mucho, porque, por ejemplo, en las carreras de velocidad, algunas veces terminas última, otras veces no sale bien el tiempo que vos querías, y entonces te decís, ¿para qué voy a seguir haciendo esto? Sí, total, siempre hago mal, y como dice Ángel, como Azucena nos enseñó la automotivación, nos ayuda mucho. Así, para sentirte bien con vos misma, y sacar esa fuerza de seguir entrenando, pase lo que pase. Sí. Sí. En realidad, ¿qué le pueden decir a la gente, o a la gente joven como ustedes, que está triste, que no tiene motivación, que la pandemia realmente le afectó a la gente joven, porque no pudieron volver al colegio, no pudieron volver al secundario, perdieron amistades, perdieron familiares también. ¿Qué le pueden decir a la gente que ustedes lograron gracias al coaching? Sí. Y, por mi experiencia personal, con el mindfulness, pude sobrellevar bien esta situación de pandemia, en toda la pandemia, pude sacar mi propia automotivación, seguir superándome a mí mismo, ser yo mi propio adversario, por así decirlo, para poder ir superándome cada vez más. Y yo le influyo a la gente joven, sobre todo, que es muy importante también saber cómo manejar estas situaciones, que es importante el mindfulness, el encontrarse con uno mismo, como muchas veces dijo Susana, saber controlar el mono interior, como dijo en su entrevista pasada. Y es muy importante, la verdad, yo recomiendo mucho seguir el coaching, es muy importante para la vida de los jóvenes, sobre todo. Leti, ¿vos qué le puedes decir? ¿Tan joven como vos? Y les digo que, como dice Ángel, que si pueden seguir el coaching, ayuda mucho en esos tiempos así, por ejemplo, de gente que proye amistades, familiares, y les recomiendo hacer eso, porque motiva mucho también, ayuda a la autoestima. Para sentirte mejor y darle lo mejor de uno también, porque cuando uno está desganado, no puede dar algo bueno. Sí, sí. También cuando a los esportistas no entra esa falta de motivación, por así decirlo, también entra la disciplina, porque es una disciplina que aunque no te sientas motivado, tienes que seguir luchando para poder salir adelante, para tener bien en claro lo que quieres ganar y cómo debes ganar eso, y a qué costo. Y si el costo es seguir entrenando sin motivación hasta que te vuelvan esas ganas, tienes que saber cómo sobrellevar esa situación. Y también quisiera saber si se mentalizan a llegar a una meta, a un logro en las sesiones de coaching. Para mí, mi primer logro fue el saber controlar mis pensamientos, porque yo era una persona en la que su mente divagaba muchísimo, no podía concentrarme en los momentos de respirar, me dejaba llevar mucho por mis pensamientos, por mis emociones, y la verdad que me ayudó mucho. Una de mis metas fue saber controlarme a mí mismo, saber no explotar a la primera y pude lograr eso gracias al mindfulness y al coaching. ¿Y en el fútbol a dónde quieres llegar? En el fútbol quiero llegar a muy alto, si es posible ser un jugador de primera en un club de Europa, salir de aquí y poder lograr mi sueño que es ser jugador de fútbol desde que era chiquitito. ¿Admirás a algún futbolista en particular? Sí, me gusta mucho Cristiano Ronaldo por su, por la motivación que él tiene, por su forma de ser, me gusta mucho, porque él entrenó muchísimo para llegar hasta donde está él y por eso para mí él es uno de los que me da motivación que quiero ser como él. Me encanta. ¿Y vos, Leti? Yo quiero llegar a ser atleta olímpica, me gustaría llegar a representar a mi país el 2024 en París que es uno de mis países favoritos, me gustaría representarle y si es posible ganar. Ok, ahí está volviendo, mil disculpas Leti. Leti, ¿me escuchás? Sí, sí. A ver. Ok, se había cortado, o sea, querés representar el país en el 2024 y qué más? Y llegar a ser atleta olímpica. No, tenés todas las condiciones y practicas todo este deseo y te mentalizás también con el coaching para lograrlo? Sí. Sí. Perfecto. Ángel, Leti, ¿algo más que me quieran comentar? Te quiero comentar que sobre todo agradecerle a Susana por ayudarnos nosotros dos a poder superarnos, a poder ser mejores personas, a saber cómo controlarnos en cada situación de nuestras vidas cotidianas, también en el deporte. Ella nos ayudó mucho y agradecerle a ella por el trabajo que hicimos con ella y por su buena predisposición a ayudarnos. Muchísimas gracias a Andes y a Leti, perdón. Sí, yo también le quiero agradecer mucho a Susana porque realmente a mí me ayudó mucho su coaching y también le quiero agradecer a nuestra nutricionista que nos ayuda a mantenernos firme y poder tener buen rendimiento en nuestro entrenamiento. Perfecto, a ambos muchísimas gracias y que tengan una feliz noche. Muchas gracias a ustedes por invitarnos al programa y formar parte. Por favor, un placer para nosotros. Estuvimos hablando con Leticia Villamayor, maratonista, y con Ángel Villamayor, futbolista del Club de Intermedia Fernando de la Mora. Nos vamos un pequeño corte, a la vuelta venimos con información nacional, no se vayan. de la Mora. Gracias por ver el video.